hola bienvenidos a roma roma es muy bonita y muy divertida roma tiene muchas actividades para todas personas por ejemplo tú debes visitar el mercado hay muchas gangas para ti el parthenon es muy importante para la historia de roma y muy divertido para visitar tú debes comer espaguetis y pizza la comida en roma es mucho mejor visita hoy